los hispanos representamos a aproximadamente 20 por ciento de la población del país pero desafortunadamente la participación en estudios clínicos no llega al 2 por ciento entonces generalizar esos resultados en la comunidad es difícil yo pienso que la investigación inclusiva es importante porque obviamente todos los avances que hacemos en oncología y en cualquier parte de la medicina deben aplicarse a todo tipo de personas acá tenemos personas de méxico guatemala salvador suramérica hay algo étnico que nos diferencia a todos y tal vez gran parte de las respuestas a los tratamientos que tenemos tiene que ver con la gran diferencia étnica no las barreras que previenen que nuestros pacientes participen en estudios médicos tienen que ver más que todo con el desconocimiento del miedo mucha gente que dice que no participa por causas financieras no tienen seguro médico o no tienen no tienen dinero no hay entendimiento a veces básico a veces ni entendimiento básico del cáncer hay factores que vienen y que están asociados más con el sistema de salud hay factores como tal que están asociados a los pacientes bastantes de los proveedores que no son minoría étnica o en este caso hispanos tienen el sesgo inconsciente de que los pacientes que pertenecen a ciertos grupos étnicos de entrada van a chocar o van a declinar esa posibilidad como yo lo imagino es que darle la vuelta a la moneda y que mirarla del otro lado verdad y si yo tuviese algo para ofrecer a mí me gustaría que me lo ofrecieran yo creo que para nosotros si es muy importante incrementar la confianza con nuestros miembros de la comunidad y en el centro de cáncer y en todos nuestros proyectos primero es la confianza darles toda la información disponible y decirles yo entiendo y no también nosotros ponernos en su lugar y decir yo entiendo yo soy como tú yo soy hispana como tú mi nombre es leonel humberto rodríguez en el 2019 noviembre de 2019 me diagnosticaron el cáncer yo lo tenía de plano por unos dos o tres años antes y pues es un cáncer muy agresivo the doctor told me that he had patients like me before and they didn't last they died todo lo que sabía en ese momento era que el cáncer este era incurable entonces al entrar a un trail al menos iba a ayudar a otra gente si no si no me salvaba yo entonces perfecto vino el estudio clínico ese estuviera disponible casi al nomás empezar el estudio clínico me sentí un poco mejor en los estudios clínicos no a todos les va a ser tan bien como me hizo a mí seguramente habrá algunos que no les hace nada pero si no se participa en los trials la gente no no hace por participar especialmente nosotros los hispanos pues nos va a tomar más tiempo controlar el cáncer la cultura hispana es 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 diferente cuando tengo esta conversación con el hispano entonces viene viene mamá viene abuelita viene el tío viene el hermano y entonces es una decisión que tiene que tomarse en conjunto las estrategias que yo pienso que son más efectivas para que nuestros pacientes se sientan atraídos a los estudios médicos para mí es comunicación idealmente comunicación y en el mismo idioma tener materiales de educación en el idioma que habla el paciente y también tener diversidad en el equipo de trabajo el rol de la religión y las iglesias y todos los centros comunitarios que hay en las iglesias es muy grande aquí en san antonio para nuestros pacientes es muy importante apoyarse en su fe en la fe es lo que les va a ayudar y lo que nos ayuda a nosotros también como sus doctores y a pasar por estos momentos difíciles a pasar por estos momentos de sentidumbre lo que yo siento que nos ha funcionado es no esperar a que mahoma venga a la montaña sino hay que ir a la montaña hay que salir a buscar esos pacientes piensa que para mejorar la equidad en la salud tenemos que tener disponibilidad de los mismos servicios para todas las personas independiente de su raza independiente de su etnicidad independiente de su cobertura médica todos los servicios deben de estar disponibles para todas las personas bueno a todas las comunidades hispanas les hago una invitación de que se informen de que se eduquen de que lean que toquen puertas y que nos ayuden a participar en los estudios médicos esta es la única manera en que realmente vamos a avanzar y vamos a progresar en el tratamiento de cáncer en nuestra comunidad hispana así que su participación es vital y los invito a que tengan una mente abierta y que nos ayuden con la causa y